¡Segón B! ¡Institut Montjuic! ¡Atrapan más clismas! ¡Allo, yo! ¡Representando a la báscula! La chica se arregla y se maquilla para ir de fiesta con sus amigas Decide salir a medio escondidas sin decirle a novio que se pira Ella no tiene salir con él, sabe que si la hace no va a perder Él a Diana le hace temer por eso se tiene que esconder Todo es un drama que nunca acaba Decidió salir de fiesta, salió de casa contenta Pero su novio no avisa así que se va con prisa Su mejor amiga su novia vio y le contó que sin él salió Él empezó a correr para llegar antes de que pueda desaparecer Se aburre en casa y piensa en Diana, piensa en llamarla Le corta las alas, el tono suena pero no contesta Coge la chaqueta y se va a buscarla Se va a buscarla El chico llega a la fiesta, ve a Diana y le pega Ella pregunta qué le molesta para que él no confíe en ella La gente no ayuda, solo les raba Mientras que él allí le pegaba Enfrente de todos, la humillaba De todos modos, se enfadaba Él se enfada, la coge del brazo De una manera que no es desagrada Saca de allí una botella de tequila Él piensa dejarla sequía Empezó a acelerar sin saber cómo parar Un coche a la distancia empezó a acercar Suplicando, ella empezó a gritar Por su vida sin saber cómo reaccionar En un momento en particular Estos dos chocaron dejando todo mal La chica asustada despertó rodeada de policías Bomberos sin medio de la nada En una ambulancia dañada Llegó entre muy mundos y llamadas En el hospital despertó Y por suerte su vida salvó Ey yo qué pasa, mucho y segundo ven la casa A él lo llevan preso Para un largo tiempo Lo pasa mal en cotiberio Y sale con lamento Entre paisajes de amor y alegría Nada bueno le esperaría Pa' qué perdonar a alguien Si el diablo no le ha perdonado Para qué volver con alguien Que su vida solo le ha dañado Recüeca la distancia, más grande Que su vida solo le ha dañado Y sale con estos neollos Y sale con esta